¿Qué es el debate académico y político? ¿Qué es el debate académico y político? ¿Qué es el debate académico y político? Y luego hablar, por supuesto, de cómo el tráfico de armas impacta la seguridad humana. Entonces, para ello quisiera comenzar hablando de la globalización. En las últimas décadas hemos sido testigos principalmente de una reconfiguración internacional que llama mucho la atención por cuanto, hoy en día, la principal característica de las relaciones entre los estados, sin, por supuesto, obviar la importancia que tienen, por ejemplo, los asuntos de seguridad o de defensa tradicionales, pues ha estado principalmente enfocado en el ámbito económico. Y no es de extrañar por cuanto la dinámica de la globalización ha venido tomando un impulso inusitado, sobre todo a partir de la disolución de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. El incremento de las relaciones comerciales a partir de 1991 ha sido sustancial y ha traído de cierta manera progreso y prosperidad a muchas naciones, sin lugar a dos, a unas más que a otras. Pero la verdad es que el fenómeno de la globalización, entendida en este aspecto y en esta charla principalmente, como un fenómeno más que todo de tipo económico, ha traído también una serie de consecuencias, de la cual hoy en día los estados se ven abocados a enfrentar. Me refiero particularmente a una forma desviada de la globalización. Este concepto fue acuñado por el señor Nils Gilman en un libro que se llama Globalización desviada, la economía del mercado negro en el siglo XXI, en el cual lo que se trata de establecer es lo siguiente. Si bien la globalización ha traído una prosperidad, un incremento en las relaciones del intercambio de productos y servicios y por ende un impacto en las tasas de crecimiento económico de la mayoría de los estados del sistema internacional, por el otro, también ha generado, en algunos casos, una serie de riesgos y nuevas amenazas que impactan la percepción de seguridad de los estados y particularmente de los ciudadanos. Ese concepto de desviación de la globalización, principalmente lo que trata de escribir son las redes económicas transnacionales de carácter ilegal, que importan, exportan, producen, consumen una serie de productos y servicios ilícitos, entre ellos narcóticos, tráfico de especies, desechos tóxicos, tráfico de personas y, por supuesto, tráfico de armas, que sin lugar a dudas hoy en día es percibido por la mayoría de la comunidad internacional como problemas sumamente significativos, no solamente a la seguridad individual de los estados de nación, sino también al de la seguridad colectiva. Entonces, la globalización es cada vez más un arquitecto muy influyente dentro de la agenda de la seguridad internacional. Y es por ello que me atrevo a afirmar que esa faceta un poco más oscura de la globalización, lo que llamamos la globalización desviada, ha llevado, entre otras cosas, al replanteamiento un poco acerca del concepto tradicional de seguridad que traíamos desde hacía varias décadas. ¿Cuál era ese concepto tradicional de la seguridad? Es un concepto que, por supuesto, se articula en su versión contemporánea a partir de la Carta del Atlántico de 1942 y que daría posteriormente nacimiento a través de la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas y al concepto de seguridad colectiva, en la cual normalmente el concepto de la seguridad desde ese punto de vista parte de dos suposiciones principales. Primero, que la mayoría de las amenazas a la seguridad de un Estado nacional proviene desde el exterior. Y segundo, que estas amenazas son primordialmente, si no exclusivamente, de carácter militar y que, por ende, requiere por parte de los actores nacionales, de los actores estatales, principalmente una respuesta militar. Y es a partir de ese concepto de seguridad en el cual se moldeó, de cierta manera, las políticas públicas relacionadas con la seguridad y defensa de los Estados, principalmente durante el periodo de la Guerra Fría. Sin embargo, la evolución del sistema internacional y el surgimiento de nuevos riesgos y nuevas amenazas, emanadas, entre otras, de la globalización desviada, han llevado a replantearnos seriamente ese concepto tradicional de la seguridad, como lo propone el profesor Mohamed Ayub en un libro muy interesante que se llama El predicamento de la seguridad en el tercer mundo. El profesor Ayub establece, propone, que el concepto tradicional de la seguridad debe replantearse, pero por sobre todo en el contexto de los países del tercer mundo. Desde este punto de vista, el concepto de seguridad tradicional comienza a dar campo a un nuevo concepto en el cual ya la amenazan a la seguridad de un Estado no es percibida exclusivamente desde el exterior, sino también desde el interior y no solamente a través de los canales militares tradicionales, sino también económicos, culturales, medioambientales, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. No en vano, debido a esa nueva percepción que se tiene de la seguridad, hoy en día, por ejemplo, la mayoría de los países, principalmente los países del tercer mundo, coinciden en que, si no, una de las principales, tal vez la principal amenaza a la seguridad de los Estados en vías de desarrollo es principalmente la incapacidad de mantener tasas de crecimiento económico y de proveer un bienestar socioeconómico a su población y poder gradualmente sacar personas de la pobreza e incluirlas principalmente en la clase media. Entonces, llama mucho la atención que esta evolución del concepto de seguridad haya llevado, entre otras cosas, al surgimiento de una clasificación bastante diversa de seguridad. Entre ellos podríamos hablar de la seguridad humana, que surge principalmente en 1994 a partir de un documento del programa de Naciones Unidas, en el cual se comienza a abordar la seguridad ya no solamente desde el Estado, sino desde el individuo. Entendiendo que el sentimiento de inseguridad se focaliza más en las preocupaciones de la vida cotidiana que en el temor de una guerra en el mundo. En otras palabras, que los ciudadanos, el ciudadano a pie, en cualquier Estado, está más preocupado por la seguridad que le atañe directamente. El sentirse seguro cuando camina por la calle, cuando lleva a su hijo o su hija al colegio, cuando va al banco y saca dinero. Primero, es ese tipo de seguridad o percepción de la seguridad que realmente importa hoy en día desde esta concepción de la seguridad humana, particularmente al individuo. Y es con base en eso que el estudio de la seguridad humana hoy en día lo que trata es de abocar por la protección de las libertades vitales del ser humano, de vivir con dignidad, de satisfacer sus necesidades sociales, económicas, por supuesto. Y que ha llevado, entre otras cosas, a que al menos en el contexto del hemisferio americano y a partir del 2013 y de una reunión muy importante de la Organización de Estados Americanos, surgiera, entre otras cosas, una nueva concepción de la seguridad hemisférica basada en algo que denominamos la seguridad multidimensional, en donde los riesgos y las amenazas que perciben los estados del hemisferio hoy en día están basados, entre otras, principalmente en amenazas que van más allá del carácter eminentemente militar y que incluyen, como lo decía hace algunos minutos, por ejemplo, la incapacidad de mantener tasas de crecimiento económico, de garantizar la protección de los recursos naturales estratégicos, de proveerle a la población la cobertura necesaria en salud, ocupación y educación, etc. Y es con base en esa concepción de la seguridad humana que, de cierta manera, hoy en día los estados se ven ante un gran desafío. Y es como elaborar políticas públicas que permitan, de cierta manera, abordar los riesgos y las amenazas que enfrenta la seguridad humana. Entre ellas, y desde mi concepción, un riesgo y una amenaza que es fundamental, el de tráfico de armas. Y lo digo por lo siguiente. Hoy en día, la mayoría de los homicidios y las muertes violentas en el mundo ocurren principalmente por armas pequeñas y ligeras. Según el último informe de Naciones Unidas, que data del 2013, hace tres años, en el mundo murieron alrededor de medio millón de personas, de las cuales la mayoría murieron principalmente a partir de la utilización de armas pequeñas y ligeras, homicidios. Y una tercera parte, es decir, el 36% de ese medio millón, tuvieron lugar principalmente en el continente americano, lo cual nos coloca en un plano, desafortunadamente, a nivel mundial, en un plano con uno de los mayores índices de violencia y de inseguridad, percibida principalmente por los ciudadanos. En este contexto, en Colombia, la ciudadanía cada vez percibe como una de las principales amenazas a su tranquilidad y a la capacidad de ver el futuro con mejor esperanza la percepción de inseguridad que se vive principalmente en las ciudades. No solamente a partir de delitos como, por ejemplo, los atracos o la extorsión, sino también los homicidios. Según la Policía Nacional y el Observatorio del Crimen de la Policía Nacional, en el 2015 se dieron 12.193 asesinatos en Colombia. De esos 12.193 asesinatos, el 80% ocurrió por armas de fuego. Armas de fuego que principalmente se consiguen y se comercializan en el mercado ilícito de armas en el país. A pesar de que el presidente Santos ha establecido un decreto que prohíbe el porte ilegal de armas y que ha permitido reducir en un porcentaje relativamente significativo los homicidios, al menos en lo que se lleva el 2016, el tráfico de armas sigue siendo un elemento sustancial y fundamental y muy importante para realmente garantizar en el país un halo de tranquilidad y una percepción de que la nación entra en un proceso real de paz. Con esto me permito hacer una observación acerca de los últimos acontecimientos que hemos vivido. Hace poco asistimos, acudimos a un plebiscito en el cual se votaba sí o no a los acuerdos negociados en La Habana y por un pequeño margen ganó el no, con poco más de 6 millones de votos, no a los acuerdos. Por supuesto, los comentaristas han tratado de establecer una serie de hipótesis acerca de por qué ganó el no frente al sí, pero una de ellas, sin lugar a dudas, tiene que ver con algo que la ciudadanía en general no ha logrado entrever y comprender muy bien y ha sido uno de los puntos más debatibles del acuerdo de negociación con las FARC y tiene que ver particularmente con la dejación de armas. En unos días anteriores al plebiscito, hubo un comunicado, un anuncio por parte de un señor general a cargo de las fuerzas ecuatorianas en la frontera colombo-ecuatoriana, que decía que su trabajo de incautación en el tráfico de armas que cruza esa frontera se había disparado en los últimos meses y que desde su percepción, mientras que las FARC estaban en La Habana negociando, habían incrementado sustancialmente la importación y la compra de armas ilícitas. Yo no sé, pero considero que tal vez esa noticia caló mucho entre los que tal vez estaban en algún momento indecisos y decidieron votar por el no. Por cuanto, sin lugar a dudas, el tráfico de armas es hoy en día uno de los fenómenos que más impacta la percepción de seguridad individual. Entonces, con base en ello quisiera concluir que el tráfico de armas es una problemática que no solamente puede solucionarse a partir de una acción efectiva del Estado. Hay un fenómeno que hoy en día los analistas de seguridad y defensa denominamos convergencia. Es un fenómeno en el cual, a través de la identificación de intereses comunes por parte de grupos organizados transnacionales, insurgencias y terrorismo, llevan a que establezcan, de cierta manera, lazos de asociación criminal que permitan, juntos, lograr, digámoslo así, satisfacer los objetivos comunes que puedan identificarse. Este fenómeno de la convergencia ha llevado a que hoy en día sea muy difícil combatir un fenómeno como el tráfico de armas solamente combatiendo un grupo en específico y a través solamente, por ejemplo, de una acción de tipo policial o militar. Hoy en día se requiere, particularmente, el concurso de los distintos estados, en el caso de Colombia, de la región, que nos ayude, de cierta manera, a enfrentar este flagelo del tráfico de armas. Por cuanto, en la medida en que los grupos ilegales, como organizaciones criminales, insurgencias o grupos terroristas, se asocian para lograr acometer sus fines criminales, los estados también deben hacer lo mismo y buscar establecer asociaciones y acuerdos de cooperación en pos, principalmente, de atacar el fenómeno del tráfico de armas. La verdad es que Colombia tiene actualmente suscrito con sus países vecinos, con algunos de sus países vecinos, acuerdos importantes en la cooperación binacional, principalmente en la lucha del tráfico de armas, pero entendamos que ya no solamente el tráfico de armas como nueva amenaza puede entenderse como una amenaza que proviene del exterior, sino también del interior. Y desde ese punto de vista, mi propuesta es que para desarrollar y articular adecuadamente una respuesta efectiva frente al tráfico de armas, que garantice la seguridad humana de los ciudadanos en Colombia, se requiere, entre otras cosas, principalmente, elaborar una política integral del Estado, que involucre no solamente el accionar de la policía y de las fuerzas militares, sino de otras entidades gubernamentales, sociales y políticas que permitan satisfacer principalmente las necesidades básicas de los colombianos, principalmente en aquellos territorios de los espacios vacíos y las zonas fronterizas, en donde, debido a la porosidad y falta de presencia del Estado, es donde se establecen particularmente estos circuitos de tráfico ilegal de armas. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!